Buenas tardes. A continuación vamos a hablar de otro de los retos del área de robótica. El reto que implica precisamente incluir la robótica en el aula de clase dentro del currículo tradicional. Robótica en el aula, robótica de educación. Este reto cuenta con un patrocinador especial que es Fundación Telefónica. Fundación está liderando precisamente proyectos de incluir la tecnología en el aula. Y esa iniciativa de proponer un reto en el área de robótica hace parte de ese juego, de ese reto que también Fundación se ha planteado. El día de hoy nos acompaña Juan precisamente, que es la persona que proviene del trabajo con Fundación Telefónica que va a estar apoyando la realización del reto. Quiero recordar nuevamente el premio de este reto. En primer lugar, un tiquete de avión para ir a Campus México 2010. En segundo lugar, un computador portátil. Juan entonces les va a hablar inmediatamente del reto. Cualquier inquietud, bienvenida, cualquier cosa, pues aquí estamos en el área para acompañarlos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Álvarez. Soy el coordinador del proyecto Mundo Robótica de la Fundación Telefónica. La idea que tenemos con este reto, yo me imagino que algunos ya han leído la descripción, está en la página, en la agenda. Si tienen dudas, me comentan. Les voy a hacer como una pequeña descripción, un resumen de lo que es. La idea, lo que nosotros queremos es buscar la mejor, un diseño de una práctica en el aula utilizando la robótica como herramienta. Entonces, allí hemos estado tratando de hacer unos talleres acá muy interesantes con los docentes. Y la idea es lograr, primero, que la robótica se utilice no únicamente y específicamente en el área de tecnología como generalmente se utiliza, así la matemática y la física, sino tratar de que podamos abordar otras áreas del conocimiento. Utilizarlo como se utilizan todas las TIC en este momento. Es decir, que se puede utilizar en artes o en música, bueno, en cualquier área. Básicamente, eso es lo que queremos. Queremos encontrar la mejor práctica, que ustedes diseñen una, de pronto, un elemento que tenga herramientas de robótica. Pero lo interesante de esto es que nos conduzca a una competencia. O sea, que los pelados de noveno y décimo y once de un colegio, por ejemplo, puedan adquirir una competencia muy específica en cualquier área. Creo que ustedes vieron las áreas, digamos, las áreas principales son las más reconocidas, pero no vamos a excluir ninguna área. O sea, si ustedes quieren hacer algo, vamos a hacer una competencia artística o de literatura o una competencia en lo que ustedes quieran, realmente en filosofía, no nos importa. Nos importa es que a través de esa práctica que ustedes van a realizar, cualquier pelado de noveno, décimo y once de un colegio pueda desarrollar una competencia. La idea de esta competencia es que sea una de las competencias que estén alineadas con los currículos escolares tradicionales de acá de Colombia. Obviamente que está alineado con todo el tema del Ministerio de Educación. No sé si todos lo manejen o no lo manejen. La idea es que nosotros vamos a apoyar un poco en eso. Si, por ejemplo, hay personas que saben mucho de robótica y tienen dudas sobre la parte pedagógica, vamos a estar apoyándolos en esa parte y lo opuesto. Si hay personas que tienen mucho manejo en la parte didáctica y pedagógica, la idea es que nosotros les apoyemos también un poco en la parte técnica. Es importante, lo que queremos acá es que esa experiencia, esa práctica se pueda replicar. ¿Listo? No queremos una cosa así súper elaborada y necesitamos unos materiales costosos y es una cosa difícil de replicar. Creo que eso le va a restar puntos. La idea es que sea entre más básica, más simple, pero que logre el objetivo de lograr esa competencia, es lo que estamos buscando en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener como una mesa de ayuda. Hoy, martes, más o menos yo creo que a las 5 de la tarde, podemos, hoy no hay nada acá a las 5, ¿no? Bueno, igual vamos a estar acá a las 5 de la tarde, igual, exacto, en el sofá blanco. Va a estar una persona que ha tenido experiencia, digamos, más en los temas de aula, de práctica en el aula. Va a estar yo que tengo una experiencia un poco más amplia, digamos, en las partes técnicas y de manejo de una experiencia ya educativa, de una práctica. Y va a haber otra sesión el jueves, como para tener un seguimiento, yo creo que a la misma hora, a las 5 de la tarde del jueves. Y el reto se va a entregar 3 y media, creo que es entre 3 y media y 5, bueno, ahí están en la agenda del viernes. Entonces, la idea es que ahí sea como el trabajo final, la entrega, y pues va a haber unos jurados que son, no sé yo, son personas especializadas como en robótica, en pedagogía, todo esto, que van a definir quiénes son los ganadores. Tampoco es Carlos. Pero toda la colaboración que necesite, pues se la vamos a brindar. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Cuéntame. Gracias. Alfonso Campos, del Club de Robótica Colombo, del Sena Barranquilla. A ver, a nosotros nos llamó mucho la atención este concurso, por eso estamos acá. Y lo cierto es que yo di lectura tres veces para entender bien la idea de lo que ustedes querían obtener de este concurso. Y entiendo lo siguiente, para entregar el resultado final, hay que traer una máquina funcionando, que sirva de complemento o de guía en la formación de los últimos tres grados del bachillerato, que incluya, o sea que el robot te conlleve a demostrar prácticamente matemáticas, física o cualquier tipo de estas materias. Eso es lo que yo he entendido, no sé, el robot puede ser construido o puede desarrollarse internamente, aquí. Además, noto de fondo algo mucho más importante que el robot, fíjate que descubrí, y tú lo estabas diciendo ahora, que parece que tiene que ver con la parte pedagógica. O sea, cuál es el instrumento pedagógico que sirve de apoyo para que ese robot a la vez sirva como multiplicador del conocimiento que el maestro quiere llevar al alumno. Entonces, tú lo decías ahora claramente también, lo reafirmamos, una cosa es el robot que va a servir de herramienta complementaria como extensión del computador, y otra cosa es la parte pedagógica, que es la que yo voy a manejar con los conocimientos de elaboración de unidades de formación. Yo anoche estuve soñando, como hasta las tres de la mañana en esto, y también se me vino a la cabeza, no sé, que podríamos utilizar una mascota o algo así, que le sirva luego a Telefónica en la formación o en la multiplicación de lo que va a hacer, que le sirva a usted de motivación para continuar con esta labor en la Fundación Telefónica, que es muy importante en nuestro país. Entonces, no es que el robot vaya a enseñar, porque es imposible, sino que sirva de, repito, de herramienta o de extensión de herramienta de las TIC, para que el pedagogo se le facilite mucho más el entendimiento transmitido hacia el alumno y que él lo capte de una forma mucho más sencilla. Eso fue lo que entendí, yo no sé si estoy equivocado, yo quiero más aclaración para de pronto no ir a votar corriente en algo que no encaja o no da en el blanco, en el targeting de lo que ustedes buscan y entonces vaya uno a no poder ir a México o no llevarse el computador a Barranquilla, porque sería muy doloroso. Entonces, otra pregunta, los equipos, ¿cuál es el cupo máximo de personas? A mí me parece muy egoísta un solo pasaje a México, donde van a trabajar cinco o seis personas. Entonces, ¿cómo se negociaría eso en los equipos de trabajo para no generar ese tipo de confrontación que se da siempre? Gracias, disculpe. Bueno, de la primera pregunta, exactamente, digamos, todo lo que nos dijiste es así. O sea, la idea es centralizar esta práctica y una de las partes más importantes es todo el tema pedagógico. Por eso la idea es que nosotros los apoyemos un poco en eso. Obviamente, si ustedes tienen muy buenas ideas de una construcción, de un kit, puede ser comercial o puede ser que ustedes lo construyeron o puede ser reciclado. Eso realmente no nos tiene, no hay ningún problema. Lo de los equipos, sí, pues esa es la definición. Si quisieran hacerlo individual, se puede individual. O sea, no tenemos, digamos, un número mínimo de personas. Tampoco creo que haya un número máximo, pues el máximo, digamos, para un trabajo de estos, ¿no? O sea, ocho personas no creo que vayan a funcionar muy bien, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen allá? Bueno, si quieren, acá empezamos y ya te lo paso. Bueno, yo tengo un poco de duda en la planteación pedagógica que se debe realizar en el concurso. ¿Qué es lo que nosotros como concursantes se debe entregar en la parte pedagógica? Bueno, la idea es una descripción general, digamos, lo que les decía de las competencias. Es decir, bueno, vamos a apuntar a tal tema de tal área y la forma en que vamos a llegar a ese conocimiento es la siguiente. Es la práctica, digamos, es muy puntual lo que se va a hacer, haz de cuenta lo que se va a hacer en el aula. Es como si tú llevaras eso a un aula, se lo entregaras a un profesor y que él, a partir de la información que tú le estás entregando, pueda dictar una clase completa y decir, bueno, estos muchachos aprendieron el concepto de plano cartesiano. ¿Cómo hicieron para aprenderlo? Pues a través de un robot que marca las coordenadas y hace tal cual cosa, ¿sí? Entonces la idea es eso. Entre más digerible y más sencillo sea, mucho mejor. O sea, no queremos, por eso tampoco queremos una cosa pedagógica tampoco así súper elevada. No, es una práctica en el aula. Imagínate tú presentándole eso a 30 muchachos de noveno grado, de décimo, de once, de cualquier área, y que al final de una clase, porque obviamente esto es una práctica muy pequeña, digamos que es para una práctica de, creo que está en el, es como en 90 minutos aproximadamente, que ellos salgan, hagan su práctica, y al final tú puedes decir, mire, ellos aprendieron a través de esta herramienta a este concepto que es tal, o esta competencia adquirieron. Básicamente esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Bueno, mi pregunta es corta. ¿Al momento de la presentación, qué debemos mostrar? ¿Una presentación en PowerPoint, en un documento escrito? Bueno, no, la idea, lo que queremos es, nos interesa lo que les digo, o sea, puede ser una presentación, está bien, obviamente, lo que te digo, la idea es que una persona, un profesor, como queremos replicarlo, la idea es que un profesor a través de esa presentación de PowerPoint, o sea, un PowerPoint, o un texto, realmente ahí sí depende un poco de la disponibilidad de recursos que tengan, y de la creatividad. O sea, nos interesa es que sea digerible, o sea, que sea muy fácil, si es un PowerPoint, mira, haces esto, 10 diapositivas, no sé. No, 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 no hay un mínimo, bueno, el mínimo de tiempo, la práctica es como si fuera una clase regular, más o menos, puede ser entre 60 y 90 minutos, la práctica como tal. No, la exposición es mucho más corta, no. Sí, por ahí cinco minutos la exposición. Bueno, disculpa otra vez, a ver, yo tengo un robot que tiene una bolita de hierro y otro que tiene una bolita de caucho y lo deja caer, cual llega primero al piso, ya hablo de física, pero eso conlleva al profesor a una clase de dos horas, pero yo no justifico que eso sea el blanco de lo que ustedes quieren, aunque fíjate que cumple con todo, una manito que se abre y cae la bolita, ¿qué dificultad tiene desarrollar eso? Ninguna, pero no creo que tiene, diríamos, el valor agregado o el enriquecimiento de lo que ustedes quieren obtener de este reto, porque así sería fácil, o sea, así ya está hecho todo. Debe estar lleno de una serie de circuitos, no hablando electrónicamente, sino constructivamente, de circuitos que tienen práctica, teoría, razonamiento abstracto, práctica, evaluación, objetivos muy específicos. Y tampoco voy a querer llenar, por ejemplo, todo el contenido de física con esa práctica, sino es un simple tema, como tú decías ahora, entre más sencillo, mejor, ¿cierto? Sí, exactamente, la idea es, precisamente ese es el reto, y vamos a ver quién lo desarrolla mejor, si la persona que hace una cosa súper simple, pero que logra una competencia muy especial, pero por eso queremos personas, seguramente hay diferentes perfiles en ustedes, lo que les decía, personas que hacen más robótica, personas que hacen educación, entonces ahí está como, realmente ese es el reto, y lo que queremos es ver con qué propuestas nos llegan ustedes. Bueno, tengo una pregunta, es básicamente en la evaluación, o en el momento de dar la puntuación final, hay temas muy sencillos, digamos, de aprender o enseñar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decía, la caída libre, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros temas que no todos los docentes, o no todas las personas lo manejan, que son muy, por ejemplo, de cada área, por ejemplo, en química, algo puntual, ¿sí me entiende? Entonces, los que van a tomar nota de la evaluación de desempeño, pues de la clase como tal, son profesores de diferentes áreas, o es una persona, digamos, que solamente ha estudiado matemáticas, ¿sí? Y le voy a enseñar algo de música, o sea, no va a saber. Entonces, o sea, me imagino, va desencaminado hacia el punto de conocimiento que tenga el evaluador, con respecto de dar una opinión a la clase que yo acabo de dar, pues con la herramienta del robot, ¿sí? No, mira, la idea realmente, bueno, te entiendo, digamos, el perfil de los jurados puede variar. O sea, obviamente va a ser, creo que va a haber algunas personas que son ingenieros, otras personas más especializadas en educación, pero realmente no nos interesa, o sea, como te decía, no nos interesa, o sea, ningún tema para nosotros va a ser más complejo que otro. Realmente, por eso les digo que el marco que tenemos es las competencias que hay en el Ministerio de Educación y en las áreas. Entonces, tú me dices, mira, es que la competencia que encontré yo que me parece interesante es esa de química o la de biología. Para nosotros, digamos, no hay un rango, pues, que sea más importante física o química que español. Realmente lo que nos interesa es como la creatividad en eso. Es decir, oiga, mire esta idea tan sencilla que es importante para que un pelado tenga esta competencia y yo logre a través de esta práctica llegar a esa competencia. Entonces, no se afaren como por eso, o sea, escojan realmente lo que ustedes quieran, la competencia en la materia que a ustedes les parezca y que les parezca más innovador también, ¿no? Porque eso es un poco el reto, ¿no? Pues, no quiere decir que no aceptemos cosas de física, de matemática, perfecto. Pero de pronto lo más innovador es lo que no es común en ese momento, ¿no? Ah, como una práctica. Ah, claro, sí. Me preguntan que si con un solo robot se puede, digamos, aplicar a diferentes competencias, competencias que van a adquirir los jóvenes, se podría hacer, claro. Sí, si ustedes logran que el muchacho tenga dos o tres competencias muy específicas, mejor, claro. Eso sería mejor para el reto. ¿Qué pasa si por lo menos se tiene un solo robot y ese mismo robot está adaptado a diferente forma para diferentes propuestas y son diferentes equipos? ¿Es válido? Está adaptado de forma diferente, se quiere atacar diferentes problemáticas, pero es el mismo robot. No, pero ahí si intervengo yo más desde el punto de vista técnico, yo creo que hay una restricción allí de todas formas. Una cosa es lo que plantea Han Yu, que básicamente es atacar a diferentes competencias, como equipo, como desde la misma máquina, a utilizar la misma máquina en diferentes escenarios, diferentes problemas. No, ahí sí yo creo que lo primero es válido, lo segundo ya no. Sí. Desde el punto de vista técnico, respondo yo en ese caso. Bueno, me gustaría de pronto que nos hablara usted por parte de Telefónica, cómo llegaría Telefónica a replicar ese robot o en qué se fundamenta el criterio de los jueces para mirar cómo se replicaría ese robot, cómo habría esa facilidad y cómo, digamos, de cierta forma nosotros nos podemos enfocar a que nos sigamos, digamos, a sus objetivos y por otro lado, pues también que nos expliquen cuál sería, digamos, el futuro de esta intervención por parte de Telefónica. Bueno, algo que no les había contado, de pronto algunos conocen, uno de los programas de Telefónica pues se llama Mundo Robótica, realmente es un portal que está dentro de un portal que se llama EducaRed, que es de la Fundación Telefónica. La idea del portal, básicamente, es crear una comunidad en torno a la robótica, a la robótica educativa, principalmente. Entonces, nuestra idea, lo que queremos es que con todas estas prácticas, no va a ser la que gane o el segundo puesto, sino todas, la idea es tratar de subirlas en esta página para que otras personas conozcan estos contenidos y puedan interactuar. Obviamente eso se hará bajo unas licencias Creative Commons y lo que seguramente muchos ya conocen, pero la idea es que muchas más personas conozcan esto y más adelante podamos seguir vinculados con todos ustedes a través de estas prácticas. Entonces, si por ejemplo tu práctica gana, pues la idea es subirla, de pronto te llegarán comentarios, te podemos hacer preguntas, habrá gente que pueda agregarle una cosa, quitarle. Y la idea es que sea en Iberoamérica, todos los países donde está Telefónica, en Latinoamérica y España, la idea es que el portal, digamos, sea como el centro, acá en Colombia, sea el centro de una actividad en torno a la robótica educativa a nivel latinoamericano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respecto al desarrollo de hardware que requiere construir, digamos, este robot, usted nos ha comentado que se puede hacer, bueno, con nuestros propios materiales o también dice en la página que con cosas, con soluciones comerciales, digamos, Mindstorm. A la hora de la aplicabilidad que ustedes ya le darían a esto, pues yo veo en cierto modo que es más fácil que obviamente, digamos, por ejemplo, un colegio compre un Lego a que, digamos, uno le dé las instrucciones, no, mire, compre acetato de tal calibre y madera de tal y construya lo más o menos así. Entonces, digamos que la replicabilidad en ese sentido, pues, se vuelve mucho más fácil para el Lego, pero se vuelve contraproducente para, digamos, nosotros los estudiantes que trabajamos es realmente con materiales aparte, no con soluciones comerciales. Yo podría pensar que en muchos casos sería lo contrario. Y nos hemos dado cuenta en los talleres que estamos haciendo de robótica. Casi todos los colegios y todos los docentes se quejan porque no tienen para comprarse un Mindstorms porque vale 500 dólares o mil dólares. Me parece incluso que la posibilidad de que desarrollen robótica a partir de elementos cotidianos muy sencillos de utilizar o de conseguir o de comprar incluso puede ser más fácil. En mi visión de lo específicamente lo que hemos visto acá con docentes que han venido de todo el país, generalmente pasa eso. No, es que no tenemos presupuesto para comprar un Lego de esos. Hay colegios que lo tienen, pero muchos colegios no lo tienen. Entonces, yo creo que las dos, o sea, hay como, es como una balanza. Habría unos momentos en los que es más importante, es más fácil tener un kit y hay otros momentos en los que de pronto la robótica muy, muy básica es más fácil construirla con el motor y todas las cosas mucho más fáciles de conseguir. Bueno, ya, entonces, hablando ya de que haríamos lo propio, nosotros también desarrollamos, digamos, la PCB que es donde vamos a montar el circuito que controla eso, ¿cierto? Ese PCB, nos tocaría darles a ustedes el plano de cómo se construiría y todo eso, o no, porque en cierto modo eso es parte de nuestra, o sea, en parte es, digamos, propiedad intelectual nuestra, en cierto modo. Aquí hay una discusión que puede versar más en qué es realmente lo que tiene propiedad intelectual en el sistema y qué debo licenciar. Todo lo que ustedes publiquen a raíz de este concurso, por favor, utilicen licencias de Creative Commons. ¿Por qué? Porque ese conocimiento les va a dar reconocimiento para que la gente sepa que ustedes están trabajando en estos temas. Primera cosa. Segunda cosa, replicar lo que hace un hardware va a ser atrevido de control sencillo de un motor es demasiado fácil. O sea, lo encuentro en cualquier sitio así yo no lo publique. ¿Sí? O sea, si es el control de un motor yo no sé exactamente qué hace su hardware. Quiero decir, desde el punto de vista de aplicación específica ya hay demasiadas cosas publicadas. ¿Cuál es el valor? La pregunta es al contrario. ¿Cuál es el valor agregado que usted está pudiendo dar a su robot para que sea utilizable en el aula y para que realmente sea una innovación? Esa pregunta es la que también toca que se responda en conjunto. Antes de que... Yo quiero continuar allí con otro tema. Desde luego un objetivo que también quisiéramos perseguir aquí en el área de robótica en campus es generar innovadores. O sea, que usted también diga mire, lo que tengo aquí realmente es diferente y puedo llegar a ensamblarlo a hablar con fundación a ver si contamos un tercero que lo produzca en serie. Venderlo. ¿Sí? Estoy pensando ya en sueños y yo de acuerdo pero es que es lo que queremos en campus. Queremos innovar para llegar a eso. En este caso le estoy diciendo completamente ¿Su circuito es completamente original? Yo no estoy diciendo que no. Completamente. Y eso vale la pena venderlo como conocimiento y como valor agregado frente a cualquier kit comercial que cuesta mucho dinero y que posiblemente es más fácil construirlo acá y replicarlo apoyándose como ejemplo en entes como Fundación Telefónica. De acuerdo. Todo es válido y todo es lo que toca pensar y eso tenemos que apuntarle. Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? No, pues yo lo decía era porque sí, el control de un motor digamos es sencillo pero en cuanto a que el reto digamos que a pesar de todo de que digamos es muy abierto también en cierto modo es cerrado porque tiene ciertas restricciones de que dice que el robot tiene que ser móvil de que bueno preferiblemente inalámbricamente ¿cierto? Entonces si yo quiero controlarlo remotamente yo tengo que tener un cerebro que me esté interpretando esos datos y por tanto digamos que podría usar un microcontrolador o un bueno, etc. Y el programa que va adentro si es software y si es propietario. O sea, eso sí ya digamos en cierto modo es más propio. Pero bueno. No, claro que sí. Por eso, ¿dónde está el conocimiento de lo que usted aportó para la solución? Esa es la pregunta que usted tiene que tener criterio para saber cuál es el valor agregado sobre el posible producto que ojalá se pueda comercializar. O sea, sí, tiene toda la razón. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. Yo estuve leyendo sobre la licencia Creative Commons y hay muchas clases de licencia. O sea, tiene muchas restricciones. ¿Debe tener específicamente alguna restricción esta licencia para el dispositivo que vamos a poner en el concurso? O sea, porque hay licencia que solamente se puede replicar si yo doy permiso. Hay licencia que yo permito replicar de cualquier manera. Hay licencia que hagan lo que quieran con lo que hice. Hay una licencia que no permite hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tipo de licencia vamos a usar o puedo usar cualquiera? Nuestras sugerencias utilizaron una que se llama 2.5 que permite hacer uso pero tiene que obligatoriamente dar reconocimiento del conocimiento que ustedes están teniendo allí. O sea, para nosotros el valor de ustedes está en el conocimiento que están aportando en el reto. ¿Sí? Quiero ser muy claro en eso. Desde luego, tiene que estar licenciado, sí, pero si ustedes consideran que hay algo más, una condición es utilizar una licencia. Los criterios los establecieron ustedes también mentalmente. Pero el ojalá nuestro es, oiga, si usted tiene una experiencia muy chévere que pueda ser vista y replicada en muchos países, un mediador es el portal Mundo Robótica que hace parte de UcaRed. Y pues, si a ustedes les interesa ser conocidos y que de pronto alguien les escribe y les diga, me interesa que venga aquí y me muestre que lo que usted sabe hacer también, eso es el valor agregado de conocimiento que yo estoy diciendo, insisto en esa palabra. ¿Sí? Porque si usted lo reconoce después lo llaman. No, pero es que yo tengo el circuito, qué pena que hiciste en eso, pero si no se lo muestro a nadie, nadie me va a conocer. Es al contrario, en ese momento la filosofía ha cambiado un poco. Si a mí me reconocen me llaman, si no me reconocen nadie me llama. Entonces, aquí voy a hablar un poco de lo que siento a veces pasa con otros colombianos. Nosotros no escribimos muy poco lo que hacemos, no publicamos, porque quiero tenerlo terminado completamente antes de mostrarlo. Pero antes de que lo muestre yo tenga terminado completamente lo han publicado 50 veces en todo el mundo. Entonces ya no es válido como desarrollo. Es una cosa desafortunada, o sea, queremos lograrlo más, pero nos da un pequeño temor de decir, quiero mostrarme. Es importante mostrarse, entonces por eso sugiero la 2.5, pero desde luego ustedes son los que deciden también con sus criterios. O sea, aquí nadie está obligado a nada, en ese sentido de la parte de licencias. Perdón tan cansón, Juan Diego y Carlos y amigos. A ver, vamos a poner los pies en el piso en este concurso porque yo entiendo esa dinámica ingeniería y tecnología que traemos todos en la electrónica orientada a la robótica que nos está desviando, dígame al final si me equivoco o no, de pronto estamos desviando el objetivo del concurso. Yo entiendo, dígame si estoy equivocado al final, que el concurso no se trata de construir el robot más sofisticado de la tierra, ese no es el concurso. El concurso es de construir un robot que sea capaz de servir como herramienta de complemento didáctico en un contenido modular o de unidades de formación para que el alumno, el que está ahí enfrente entienda mejor la explicación de lo que el profesor quiere hacer. O sea, esa es la herramienta básica unida a un elemento complementario que es la pedagogía que es un escrito explicativo donde no se les olvide colocarle evaluación, creo yo, porque si no evalúa pues no lleva nada. Me perdón, es que yo también aparte de ser ingeniero electrónico, soy profesor hace 20 años del CENE y yo sé mucho de esto, estoy licenciado en competencias y en proyectos. Entonces, yo veo eso así o es realmente lo que dicen los jóvenes construir un robot que haga todo porque entonces no saldríamos del concurso. Pues hablaba del target, el blanco del concurso ¿cuál es? Eso es lo que hay que definir. No, exactamente es la práctica pedagógica. Obviamente pues yo sé que todos tienen dudas técnicas y también las estamos resolviendo por esa misma razón. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Yo tengo la lista de la gente que se inscribió previamente a Campus precisamente. Las inscripciones las vamos a formalizar esta tarde nuevamente. ¿Esta tarde a qué hora? ¿Tú citaste a las 5? A las 5 desresistamos lo mismo. ¿No? Tenemos que estar prescritos para revisar si no queda en lista de espera toda la gente. ¿Ok? ¿Sí? ¿En internet están inscritos? ¿Ahí se puede recorrer? Ok. ¿De acuerdo a la capacidad del concurso revisamos eso para todos los que queden allí en lista de espera? Claro que sí. No, no hay una limitación. Puede ser una persona. Lo que decía Juan precisamente, pueden ser 8, aunque 8 no tiene mucho sentido que estén haciendo un proyecto, pero la presentación es frente a un jurado. Tengan en cuenta eso también, es una clave. Ustedes están mostrando realmente la aplicación de la robótica en el aula para explicar un contenido desde el punto de vista pedagógico. Lo digo de otra manera como lo acaban de decir, pues. Insisto mucho en eso. O sea que la persona que ustedes consideren de su equipo que es mejor expositora en ese sentido, debería ser quien presenta. No es necesariamente la persona más técnica del equipo. que es necesaria en el equipo. No lo desconozco. Todos son necesarios. Aquí tienen que organizarse para poder llegar a tener éxito en este concurso, en este reto. ¿Ok? No, el premio es un viaje a Campus México. Sí, la pregunta es si gana, todo el grupo, no, no se divide. No se entrega dinero en ningún caso. naturalmente México otorga visa. También está, tiene que, depende de recibir la visa. Naturalmente Fundación Telefónica les va a dar una carta de respaldo para presentarse ante el consulado mexicano. Pero eso también depende de la labor y gestión que ustedes hagan de tener la visa. ¿Sí? Porque allí hay una cosa que no maneja ni Fundación ni manejamos acá en Campus Party que es la parte de solicitar visas. Quiero ser muy claro en eso también porque México nos pide visa. que la gestión ahora es más fácil, sí, pero hay tiempos, trámites que tienen que cumplir para poder hacer la gestión del tiquete del viaje a México. ¿Ok? Si no hay más preguntas, pues bueno, seguimos hablando del tema. Como ya lo plantearon, 5 de la tarde nos vemos acá. Hay mesa pedagógica, todo lo demás. A las 5 de la tarde. A las 5. Sí, sí. Otra vez. queremos presentar un producto con el ánimo de generar una red que va a crecer una comunidad o es un concurso que va a servir de apoyo para que Telefónica inicie esta parte de robótica educativa en el aula. Las dos cosas. Ah, bueno, perfecto. Son las dos cosas y bueno, ya con esto terminamos este lanzamiento de concurso de reto. ¿Otra pregunta? Los recursos en cuanto a hardware, los dispositivos que ustedes le puedan digamos proveer a los que estén participando en este evento, en esta prueba, digamos que ¿qué tipo de provee? ¿Qué podrían ustedes digamos darnos para diseñar el robot? ya teniendo un esquema un objetivo del robot todavía diseñado quizá no más armado, programar, ¿qué tipo de circuitos tendrían a nuestra para proveernos? No hay previsto nada, porque cada uno debería traer lo que considera que puede utilizar precisamente. Entonces, no queremos limitar a nadie en su imaginación. Si nosotros trajéramos acá microcontradores de la familia Microchip, de cierta referencia estaríamos cometiendo un error, porque estaríamos dedicándonos a un proveedor comercial inmediatamente y no es el objetivo. Cada uno puede hacerlo, bueno, va a ser atrevido, lógica secuencial. ¿Por qué? Porque el objetivo no es más que eso sea útil en un espacio de aula, o sea, flip-flop con puertas. Entonces, cada uno debe imaginarse su escenario de trabajo real, qué es lo que quiere esa máquina. Si está utilizando, voy a revolver dos temas pero no quiero ser mal interpretado, si utilizó material reciclado, está bien, ¿por qué no? Si utilizó una lata de algo gaseosa, está muy bien. No estamos pidiendo que traigan acabados terminados en otro sentido, sino que sea aplicable en un contexto. Esa es la solicitud clara y concreta. Bueno, un último anuncio antes de cerrar esto es, ¿cómo? ¿Otra pregunta? Bueno, otra información de última hora. Bueno, me acaban de informar algo que no sabíamos hasta este momento. Por temas de pronto de logística, de tiempo sobre todo, el Campus Party de México creo que es en agosto, parece que si no es posible por temas de tiempo, entonces la invitación sería Campus Party Brasil, que es el próximo año en enero, creo, en enero. Entonces, para que quede eso claro y no necesita avísame, dice Carlos. De pronto es mejor. sí, no, por ahora no es más. Bueno, recicla y construya a las dos de la tarde, todos los equipos están convocados para traer los materiales de desecho electrónico y chatarra, chatarra, digámoslo principalmente, para que podamos redistribuirla. Todos los equipos aún estén en lista de espera, porque si hay un equipo que no trae, inmediatamente de lista de espera gana la plaza, ¿no? Tengan claro eso. ¿Ok? Bueno. Bueno, es muy complicado, bueno, mi nombre es Raúl Cadena, es muy complicado para una, para un viaje de esos, sobre todo los que no somos de acá, traer chatarra en el equipaje. Son, creo que ya va a ser la una de la tarde, solamente tendríamos una hora para conseguir esa chatarra. ¿Es posible correr esa hora, ahí tipo seis de la tarde, para que todos podamos conseguir chatarra, que nos tocaría nos tocaría era conseguir, porque según estaba en la página era kilo y medio, nos faltaría medio kilo para completar la reglamentación, entonces se puede dar un tiempo de más para poderla conseguir. Ahí sí, democráticamente, aunque yo sé que no está todo el mundo esta mañana, ¿alguien no está de acuerdo? Sí, porque recicla y construye, sí, es otra cosa, es otra cosa. No, no, por eso, estoy haciendo la pregunta, estarían todos de acuerdo que fuera a las seis de la tarde, soy muy claro en la pregunta de hoy, para recibir y construir, no, es que si no, les queda muy poco tiempo para hacer los robots. De dos a seis recibimos chatarra, ¿ya? De dos a seis, de dos a seis recibimos chatarra, me parece buena idea. Pues hay muchos inscritos y yo pienso que los que ya no se han presentado, pues ya no van a venir, entonces los que estamos en lista de espera, pues tenemos que también conseguir la chatarra y todo, todo es para él. Esa es la respuesta, consiga la chatarra porque seguramente gana la plaza. De dos a seis. Sí. Tiene hasta las seis y todavía no tiene la chatarra. Ok. No. Sí, mejor dicho, traiga la chatarra de todas formas. Seis, hasta las seis. ¿Sí? Ok. Bueno, ya listos, entonces nos vemos a las tres y media, tenemos el taller de OpenCB, ya llegó el tallerista, Francisco Calderón, por favor, levántese, él es quien nos va a impartir el taller, precisamente, de OpenCB, igual ya lo pueden contactar desde ahora. Bueno, muy gracias por todo, hasta una próxima. Bueno.